Y con ustedes Sus amigos a siempre Pantera Show Dedico este corridazo para un compa De mero a soy un guerrero es el cabrón Un noble de corazón Roberto Hernández el pelón De chamaco siempre el trabajo macizo En el campo se tenía que ir de peón Y arrendaba los caballos Con don Andrés el pelón De quince años el vato arrancó pa'l norte La pobreza no podía soportar Su padre Andrés le dijo No nos vayas a olvidar Con esfuerzo pero cruzo la frontera Y a chingarle como le enseñó su apá En su mente se metió Voy pa'l norte a trabajar Como no todo es trabajo se relaja Disfrutando un corridazo bien perrón Con una chela bien fría Escucha Pantera Show Y saludamos A licenciado Francisco Salazar Hernández En Arcelia del Progreso Vaya pues Roberto Pelón es un gallazo fino Humilde y sincero Amas no poder Muy cumplido con sus hijos Sus padres y su mujer Su otro que lo ven pasar por el noventa Por la ruta cinco en interestatal Siempre escuchando corridos Para soy un retornar Hay que ser agradecido en esta vida Y aunque faltan muchas metas por cumplir Aquí estoy puesto al millón Y no es para presumir Lleva años en el norte y no se olvida De los compas que en el pueblito dejo Y les manda un gran saludo Desde mero Washington Le dice a sus compas pónganse cabrones A poco miren que yo ando de huevón Busquen dos o tres trabajos Como su amigo el pelón A poco miren que yo ando de huevón Busquen dos o tres trabajos Como su amigo el pelón Busquen dos o tres trabajos Y el coche con el pelón Es el clima del pelo Los pecadores dejo